El miércoles 30 se van a cumplir 11 años de la muerte de los chicos. Vamos a hacer un homenaje, vamos a hacer una marcha, vamos a salir primero a la misa a las 18, después a las 19 un acto central en Plaza de Mayo, donde se va a leer un documento, y después de allí marchamos hacia el santuario para conmemorar los 11 años de esa masacre, que bueno, vos sabés perfectamente cómo fue. Las autoridades nacionales estaban afuera, no volvieron, volvieron muchos días después, y gracias a que volvieron se pudieron arbitrar los medios para que las cámaras hiperbáricas empezaran a funcionar. En ese momento pasaron 18 chicos que se pudieron salvar. Si eso hubiera pasado inmediatamente, otro hubiera sido la historia. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasó con la justicia? La justicia estamos esperando ahora que llegue, digamos que se conteste desde la Corte Suprema un recurso de queja que presentó la defensa, y ya estaríamos en condiciones de que vayan a la cárcel, porque ya tienen dos conformes, o sea, el doble conforme de lo que tanto se habló, ya lo tienen, hay dos condenas, digamos dos sentencias condenatorias, y ahora recursos extraordinarios ya rechazados. Lo único que queda es que la Corte Suprema resuelva sobre el recurso de queja que se presentó. Una vez hecho eso, tendrán que ir a la cárcel, cumplir, la verdad que va a ser muy poco tiempo, ya cumplieron 20 meses, los que faltan entrar, el resto ya está en la cárcel. Así que bueno, pero ¿sabés lo importante? No es por ahí la cantidad de años que vayan a pasar, porque ya al declarar que esto ha sido un accidente, ya ahí se le achican los años. Pero no es el problema de la cantidad de años que estén, aunque uno quiere que estén lo que diga la justicia, ni un día más, pero tampoco un día menos. El tema es que ya por lo menos se cierra un ciclo. Entonces vos decís, como familiar, como mamá, como sobrevivientes, como todas familiares de Cromañón, decir, bueno, termina una etapa jurídica, una etapa judicial, ya todo el proceso judicial, ya no podemos hacer más. Ya logramos hasta acá, lo que se logró, se logró. Ya hay una condena, ya hay culpables, y ya no les va a salir barato seguir matando chicos. Ni a los empresarios, ni a las bandas, ni a los funcionarios. Entonces a partir de ahí, eso es lo importante que marca Cromañón.